vamos con un pedido vamos con un pedido de de la pendejo digo de de pirula que me pidió una canción estamos por twitch por supuesto me pidió una canción de emilia daryl pero esperen que no me muestra el título completo no soy yo se llama la canción así que vamos a ver qué onda con esta canción que me pidió pirula nada amigo soy pendeja que se le va a hacer eso es bueno cuando aceptan lo que uno les dice todo bien así que vamos a darle vamos a darle el premio saber qué onda con emilia y dar el no sé si es dar el o dar el dar el creo que es así que me invitaron a salir otra vez y dije ok para dónde vamos pensé que vamos a tomar un café pero después fuimos para una esta es emilia esto de cuando es se ve muy chiquitita los rulos y todo y bueno ya vení usando los cositos y esto que después se hicieron súper moda no como los cositos o que se ponen abajo del del ojo no sé cómo se llama no el brillito ese no se me hace acordar más no no parece emilia me hace acordar más a becky g mucho a becky g me hace acordar y el vieron es muy parecido a becky g en esta en esta etapa no más con los rulitos y toda la onda yo soy bastante bueno bastante bueno jugando jugando el bowling y me toca besar otra boca que dice muy cambiada si boludo muy 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 cambiada completamente cambiada muy cambiadísima y ciencio no sabía que ahí había todo acá él joel que hace acá que hace acá de ti jajajajaja que hace el joel acá che chingo en guencha chingo en guencha oriana que onda que también he reaccionado a ella por eso la conozco te recuerdo que te conocía en el pari hicimos competencia de champaño eh cometilo guacha jajajaja tanta hueva pa' eso tanta hueva pa' eso que esto no 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 Te vuelves loca cuando por pelo te jalo Cuando yo te llame se jalo Con mucho gusto te lo instalo Una mierda No sé si habrá alguien conocido ahí atrás La verdad que Los que conozco los digo Pero hay otros que son conocidos Y yo no tengo la más pálida idea de quiénes son Pero quizás hay algún Famoso por ahí, influencer o alguna cosa de esas Pero Y yo no sé cuántas copas fue que me tomé Cuando me miré al espejo fue que recordé Que el alcohol no es buena amiga Estrecionero y brindativo Y te borra el sentido de una vez Es como un espíritu Que se apodera de mi cuerpo Y me deja discutir ¿Qué te parece? Todos Eran amigos de ella Era con los que se la pasaba en esos tiempos ¿Y ahora? Ahora todos se fueron para el carajo Qué jovencito que se veía Joel ahí chicos Súper jovencito se veía Joel Bueno ese debe ser otro conocido Porque lo enfocaron en primer plano Como hicieron con Joel Como hicieron con Oriana Bueno Oriana lo mostraron así No más después lo sacaron Pero Fuimos por una copa Una detrás de otra Hola mierda Fuimos por una copa Una detrás de otra Me clamo tequila y vodka Mira que cosa tan peligrosa Son los tragos que me ponen loca Y me toca Esa rota Y quítame la ropa A la mel El hecho El hecho dice que se coma Joel Que se coma Joel Se comió Se comió A la mel No se coma come Esa rota Pero se bañe No se coma ¿Qué es lo que sepla? No seorderá No se Romano No se конфía No se fascinated Toma Toma la Emilia Se hacía la boludita Ella andaba chapando por todos lados Caminaba, se lo comía Buen video chicos Qué bueno verla también tan jovencita Porque la verdad que yo la empecé a conocer La verdad no me acuerdo en qué video Pero fue mucho más reciente Nada que ver a esto que era recién su comienzo Me gustó mucho Igual tenía mucha calidad visual Eso está súper bueno Así que nada Abracitos, besos, cuídense Nos vemos mañana Mañana Sí, mañana tipo 12 del mediodía 1 del mediodía Como hoy Así que nada, nos vemos mañana Cuídense, pendejos No vemos No vemos No vemos